Y usted es una persona tan talentosa que a su manera, a su modo, ya ha escrito su propia historia. Pero, ¿dónde nació Don Pedro Rivera? Yo soy de una hacienda que se llama La Hacienda de San Agustín, que queda como a 5 kilómetros de Jamay, Jalisco. Yo recuerdo que había veces que no había para comer y ella se iba a la barca y compraba 5 pesos de cacahuates. ¿5 pesos de cacahuates compraba su mamá? Sí, yo recuerdo que mi mamá agarraba una java donde venía el tomate o la cebolla, ¿sí conoces las javas, no? Sí, claro, claro, las cajas. Una java vacía y le ponía una toallita y de los 5 pesos que compraba de cacahuates, ella ponía bolsitas chiquitas así y los daba a 10 centavos la bolsa. Entonces, de eso, de lo que vendía ella, pues ahí vivíamos, tomaba leche de chiva y ahí andábamos. Ahora sí que tenía que aprovechar a la chiva. Sí, 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 sí. Tenía que aprovecharla. Bueno, como quien dice yo, me crié con leche de chiva. Y pues por eso está fuerte, está saludable. Así que le recomendamos a la gente tomar leche de chiva. Leche de chiva. Una vez llegó uno que le dicen el chin y mi papá acababa de llegar de Estados Unidos. Entonces, el chin llegaba y se robaba lo que quería y mi mamá, pues chaparrita y indefensa, pues no le hacía nada y hacía lo que quería. Entonces, mi papá lo vio y él estaba cortando el queso. Y le dio coraje y fue y le pegó dos puñaladas. Y eso fue lo que nos hizo que nos vinieramos para acá, para Estados Unidos. Don Pedro Rivera, un gran desarrollador de talentos de la música regional mexicana. Pero, ¿quién es ese señor tan famoso, tan mencionado, que ha desarrollado la carrera de Chalino Sánchez, de Valentín, de Graciela, de Jenny? Señor Pedro, un gusto poderlo conocer. El gusto es mío, Margarita. Un placer. Super. Ok, don Pedro. Pues se menciona usted, pues en las radios, se menciona usted en la televisión, hasta en la sopita de la comida, ahí está don Pedro Rivera. Pero todos tenemos sueños. Y te estamos platicando de un gran soñador, nuestro amigo Juanito El Millón Suki también. Sí. Y usted es una persona tan talentosa que a su manera, a su modo, ya ha escrito su propia historia. Pero, ¿dónde nació don Pedro Rivera? Yo soy de una, de un ranchito que se, bueno, no era ni ranchito, era, es una hacienda. Ajá. Que se llama la Hacienda de San Agustín, que queda como a cinco kilómetros de Jamay, Jalisco. Ah, ¿poco? Sí. Sí, ahí queda cerquita, de Jamay, Jalisco. Cuando tenía seis, siete años, que empecé a tener conocimiento de la vida, un primo hermano que tenía chivas, Félix Cervantes se llamaba, él tenía chivas y nos llevaba al campo a cuidar las chivas. Entonces, ahí en Pueblo Yaqui. Pero, bueno. No, en Pueblo Yaqui, allá en San Agustín. Pero estamos hablando que en ese momento usted tenía cinco, seis. Seis años. Seis años usted ya andaba cuidando las chivas. Sí. Órale. Una infancia muy bonita. Oh, claro, claro. Fue muy bonito porque yo recuerdo que a mi padre le gustaba mucho venirse a Estados Unidos de Bracero. Y siempre andaba por acá, como antes era muy fácil entrar y salir a los Estados Unidos. Entonces, a él le gustaba mucho andar por acá y de repente se quedaba sola mi mamá. Sí. Entonces, yo recuerdo que había veces que no había para comer y ella se iba a la barca y compraba cinco pesos de cacahuates. Cinco pesos de cacahuates compraba su mamá. Sí. ¿Y qué hacía con los cacahuates? Bueno, en aquellos tiempos, cinco pesos era mucho dinero. Ok. Entonces, porque yo te platico al ratito que eran tres pesos en Pueblo Yaqui. Ajá. Es muy diferente los tiempos y muy diferente, sí, los tiempos porque cada día el dinero va valiendo menos. Ok. Entonces, yo recuerdo que mi mamá agarraba una java donde venía el tomate o la cebolla. Sí, ¿conocen las javas, no? Sí, claro, claro, las cajas. Una java vacía y le ponía una toallita y de los cinco pesos que compraba de cacahuates, ella ponía bolsitas chiquitas así y los daba a diez centavos la bolsa. A diez centavos la bolsa. Entonces, de eso, de lo que vendía ella, pues ahí vivíamos y luego ya me iba yo con mis primos a cuidar las chivas y ya tomaba leche de chivas y ahí andábamos. Ahora sí que tenía que aprovechar a la chiva. Sí, 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 sí. Tenía que aprovecharla. Bueno, como quien dice, yo me crié con leche de chiva. Y pues por eso está fuerte, está saludable. Así que le recomendamos a la gente tomar leche de chiva. Leche de chiva. Si quiere estar fuerte como don Pedro Rivera, consuma leche de chiva. Eso. Eso. Cuéntenos un poquito qué sigue después de esa hermosa etapa de andar cuidando las chivas. ¿Cómo se llama su mamá primeramente? Juana Cervantes Navarro. Ok. Y el primo que tenía como unas 60 chivas, Félix Cervantes. Y fuimos creciendo y ahí en el crecimiento de eso, unos dos años yo creo, había veces que nos mandaban a Ocotlán a llevar la leche a la descremadora. Ok. Ahí fue la primera descremadora. La primera descremadora en Esclé. Ah, mira. Ahí está en Ocotlán, Jalisco. Entonces llevábamos la leche porque de la leche de chiva es de donde hacen la leche condensada. Es de chiva. Entonces ahí la llevaba. Y recuerdo también de que nos íbamos y donde acampábamos porque los campos no eran de nosotros. Eran campos que llevas tus 60 chivas y donde ves que hay zacatito y algo. Ahí los metías. Ahí te estacionas y ahí andan las chivas comiendo. Y ya que comen y todo, puede dormir uno ahí y luego ya se iba para otro campo. Había veces que nos íbamos para el lado de Briseñas. Briseñas queda en Jalisco y luego al pasar el puente ya estás en Michoacán. Entonces nos íbamos al río y donde mirábamos una cuerda en el río. No recuerdo qué río es ahí, pero es un río muy importante. Mirábamos una cuerda, entonces le jalábamos a la cuerda y a la punta de la cuerda venía una nasa. O sea que los botes para lavar la ropa que hay aquí son de carrizo y tienen una tapadera. Entonces aquella, haz de cuenta que esa es una nasa, entonces le ponían una cuerda y en el boquete, en lugar de ponerle tapadera, le ponían carrizos así. Entonces le echaban la carnada, el pescado olía la carne y entraba y se abrían los carrizos y entraba y ya no podía salir. Pero íbamos a las 3 de la mañana. Sí, pues a pagarme el que había puesto todo, el que había hecho el trabajo. En eso, entonces ahí, la cosa es que nos venimos de ahí porque había una persona ahí en San Agustín que ya mi mamá ya tenía su tiendita y ya tenía frijol y tenía queso y tenía muchas cositas ahí dulces y así. Entonces ya tenía manteca ahí en 5 galones, manteca de puerco para guisar. Entonces una vez llegó uno que le dicen el chin y mi papá acababa de llegar de Estados Unidos. Entonces el chin llegaba y se robaba lo que quería y mi mamá pues chaparrita y indefensa, pues no le hacía nada y hacía lo que quería. Y un día que va llegando él y ya estaba mi papá y luego llegó él y metió la mano en el bote de la manteca así y luego la tiró así donde estaban las cosas para vender. Entonces mi papá lo vio y él estaba cortando el queso y le dio coraje y fue y le pegó dos portadas y eso fue lo que nos hizo que nos vinieramos para acá para Estados Unidos.